Es que, gato, karma, hey, hey Como pega Mauricio, casi que me caigo en un precipicio Apreto el botón desde aquel domingo y no sabe perder este niño rico Como pega Mauricio, casi que me caigo en un precipicio Apreto el botón desde aquel domingo y no sabe perder este niño rico Karma, el karma de este gato como pega No queda una moneda y toda la pobreza que genera Y toda la derecha que no gobierna, baby Karma, el karma de este gato como pega No queda una moneda y toda la pobreza que genera Y toda la derecha que no gobierna, baby Chaba si haces poco, ya lo puedo ver Igual te queda poco y tú lo sabes Ya se terminó, ¿ahora qué vas a hacer? Con todas tus causas, Macri, ¿qué vas a hacer? Fue el horrible ser Fue el horrible ser Karma, el karma de este gato como pega No queda una moneda y toda la pobreza que genera Y toda la derecha que no gobierna, baby Karma, el karma de este gato como pega No queda una moneda y toda la pobreza que genera Y toda la derecha que no gobierna, baby